Alcalde Daniel Salamanca Pérez se reunió con vecinos de la Villa Los Junquillos, donde fue invitado por los directivos y socios del Comité de la Planta de Tratamiento, actividad que se llevó a cabo al interior de la sede social del sector. En la ocasión, en ausencia del presidente del comité respectivo, dirigió este encuentro la secretaria de la institución, señora Claudia Sagredo, con la finalidad de conocer el funcionamiento de la planta y algunas dudas que mantenían los vecinos, siendo invitado el alcalde y concejales Pacheco y Cofré, además del director de la CEPLAC, Claudio Muñoz Seguer.